Trabajamos en Cusco hace aproximadamente unos 17 años y hemos venido trabajando ininterrumpidamente apoyando al Parque Nacional del Manu y a su zona de amortiguamiento trabajando con las poblaciones locales. En estos últimos dos años hemos hecho un trabajo bastante importante con las asociaciones de productores de los productos más ricos que salen en esta zona como la manzana, el café, el agua y manto, la palta, entre ellos. Y nos da mucho gusto decir que en estos dos años de trabajo hemos tenido un éxito increíble ya que los productores ahora están bien capacitados, encuentran estas fortalezas porque ya están sacando sus productos al mercado. Estamos trabajando junto con el Parque Nacional del Manu en una marca registrada que va a ayudar mucho a la comercialización. Nuestro trabajo de conservación en Cusco y de la mano con el área natural protegida continúa ininterrumpidamente hace 15 años y lo vamos a seguir haciendo.